Volvamos de nuevo a la cuestión de los principios generales de la belleza. Para Hume, ya lo he comentado antes, las reglas generales de la belleza se derivarían de la observación de lo que nos agrada o desagrada. Hume parece convencido de que la naturaleza habría puesto una relación entre la forma y el sentimiento, una relación que deberemos descubrir para alcanzar esas reglas generales de lo bello. Sin embargo, Hume reconoce que puede que este no sea el mejor camino, que investigar la acción de cada belleza en particular podría no ser la más adecuada vía para llegar a esas reglas generales de la belleza. Por eso, lo que va a hacer es plantear la posibilidad de que esas reglas generales se derivan de una segunda vía, una vía que va a tener o que se va a definir fundamentalmente por un carácter histórico y que tendría que ver, digamos, con el análisis de modelos ya establecidos en la historia y que han conseguido perdurar en el tiempo. Esta vía consistiría en constatar, escribe Hume, la duradera admiración que rodea a aquellas obras que han sobrevivido a todos los caprichos de la moda y que han sorteado todos los errores de la ignorancia y de la envidia. Y para explicar esta vía, Hume pone el ejemplo de Homero, del que escribe lo siguiente. Homero dice, complació en Atenas y en Roma hace dos mil años y es todavía admirado en París y en Londres. Todos los cambios de clima, gobierno, religión y lengua han sido incapaces de oscurezar su gloria. La autoridad o el prejuicio pueden dar una forma temporal a un mal poeta o orador, pero su reputación no será duradera ni universal. Cuando sus obras son examinadas por la posteridad o por los extranjeros, los encantos se disipan y sus defectos aparecen claramente. Es decir, que esta segunda vía para alcanzar las reglas generales del arte se basaría en apelar a aquellos modelos y principios que se han establecido por el consentimiento y la experiencia común de las naciones y las épocas. En opinión de Hume, aunque una nación pudiera estar equivocada en su preferencia por un autor épico o trágico, nunca se ha visto, dice, que hierre durante mucho tiempo en su preferencia, cediendo finalmente ante la fuerza del verdadero genio. Y es precisamente desde este enfoque histórico desde el que Hume se atreve a afirmar que la dificultad de encontrar la norma del gusto, incluso en casos particulares, no es tan grande como parece. En relación a esto, y refiriéndose a la poesía, escribe Hume lo siguiente. Las palabras, que son fiel expresión de las pasiones y de la naturaleza, han de ganarse, transcurrido algún tiempo, el aplauso del público que conservan para siempre. Terencio y Virgilio, dice Hume, mantienen un dominio universal e indiscutido sobre las mentes de los hombres. Del mismo modo, añade, la filosofía abstracta de Cicerón ha perdido su crédito, pero la vehemencia de su oratoria es todavía objeto de nuestra admiración. De esta manera, afirma Hume, cuando al mal crítico le mostramos un principio artístico generalmente admitido, cuando ilustramos ese principio con ejemplos cuya efectividad, de acuerdo con su propio gusto particular, admite que se adecua a tal principio, cuando probamos que el mismo principio puede aplicarse al caso en cuestión, en el que no percibió ni sintió su influencia, deberá entonces aceptar, tras todo ello, que la falta está en sí mismo y que carece de la delicadeza que se requiere para ser sensible a toda belleza y a toda imperfección presente en cualquier obra o discurso. Por otra parte, Hume insiste en que antes de emitir un juicio sobre cualquier obra importante, debería ser incluso un requisito necesario el que esa misma obra concreta haya sido analizada por nosotros más de una vez y haya sido examinada atenta y reflexivamente bajo distintos puntos de vista. Hume lo que está haciendo aquí, por tanto, es, en definitiva, denunciar los peligros de esa cierta agitación o premura de pensamiento que suele acompañar al primer examen de una obra y que nos lleva a la confusión sobre el genuino sentimiento de la belleza, cuando esa premura nos exige todo lo contrario a lo que sería la percepción cuidadosa de la relación entre las partes que integran la obra, donde la premura nos impide distinguir los verdaderos caracteres del estilo, así como las diversas perfecciones y defectos. También nos advertirá Hume de que existe una especie de belleza que, por ser llamativa y superficial, agrada al principio, pero que, al hallarla incompatible con una justa expresión, bien de la razón o de la pasión, deja pronto de agradar al gusto y entonces se la rechaza con desdén o, al menos, se la valora a un nivel mucho más bajo. Y como medio para no caer en errores, para un correcto juzgar las obras de arte, Hume nos propone, en primer lugar, acudir a la comparación, afirmando que sólo por comparación fijamos los epítetos de alabanza o rechazo y aprendemos cómo asignar a cada uno su debido grado. ¿Y esto por qué? Pues porque para Hume una belleza mediocre molesta a una persona versada, nos dicen las mustras más excelentes del mismo género, y por tal razón la considerará deforme, ya que el objeto, dice Hume, más acabado de que tenemos experiencia, se considera de modo natural que ha alcanzado la cima de la perfección y que merece, consecuentemente, el mayor aplauso. Es obvio que, bueno, esta metodología basada en la comparación estaría basada en la perspectiva histórica antes señalada y como muy claramente además se hace explícito en el siguiente párrafo. Escribe Hume. Alguien acostumbrado a ver, examinar y sopesar las diversas obras que han sido admiradas en las diferentes épocas y naciones no puede por menos que evaluar los méritos de una obra que se le presenta y asignarle su lugar correspondiente entre las producciones geniales. Por otro lado, anticipando aquí la exigencia kantiana de un total desinterés en relación a la obra de arte, escribirá Hume lo siguiente. Para que un crítico esté capacitado de la manera más plena para llevar a cabo esta tarea, debe mantener su mente libre de todo prejuicio y no permitir que nada influya en su consideración fuera del objeto mismo que está sometido a examen. Bueno, ya comenté anteriormente que en opinión de Hume, para que una obra de arte produzca su debido efecto, en nuestra mente, ésta debe ser examinada atentamente y en un estado ajeno a incidentes y situaciones particulares que pudieran verter una luz falsa sobre los objetos contemplados. De todo ello, Hume concluirá que, aunque los principios del gusto sean universales y vengan a ser casi, si no exactamente, los mismos en todos los hombres, sin embargo, son pocos los cualificados, nos advertirá Hume, para emitir un juicio sobre una obra de arte o establecer su propio sentimiento como la norma de la belleza. Creo que, en todo caso, conviene ahora, antes de continuar, que repasemos muy brevemente los problemas que Hume detecta como culpables en la elaboración de un juicio erróneo. En primer lugar, ya vimos que para él los órganos de la sensación interna suelen operar con algún defecto o se hayan viciados por algún desorden y que, por tanto, pueden excitar sentimientos erróneos. En segundo lugar, y como ya señalé también, cuando un crítico no tiene delicadeza de gusto, lo que Hume denomina delicadeza de gusto, juzga sin ninguna distinción, siendo sólo, nos decía, afectado por las cualidades más manifiestas y palpables del objeto, escapándosele, por tanto, los rasgos más sutiles que la obra de arte contiene. En tercer lugar, en los casos en que el crítico no está auxiliado por la práctica, su juicio suele ir acompañado, nos dirá Hume, de confusión y duda. Recordemos que, en su opinión, nada tiende con más fuerza a incrementar y mejorar este talento que la práctica de un arte particular y el frecuente examen y contemplación de una clase particular de belleza. En cuarto lugar, en aquellos casos en que el crítico no ha recurrido a la comparación, se corre el riesgo de que las bellezas más frívolas sean las que se convierten en objeto de su admiración. En quinto lugar, en los casos en que el crítico se halla bajo la influencia de prejuicios, de elementos externos a lo que conforma la obra, todos sus sentimientos naturales estarán, a juicio de Hume, pervertidos. Y no asumiendo una perspectiva demasiado optimista a este respecto, afirmará lo siguiente. Dado que la mayor parte de los hombres se hallan bajo una u otra de estas imperfecciones, por ello, apostilla Hume se considera como personaje francamente raro al verdadero juez en bellas artes, incluso hasta en las épocas más cultas. La descripción del verdadero crítico que propone Hume será, por tanto, la siguiente. Solamente pueden tenerse portales a aquellos críticos que posean un juicio sólido, unido a un sentimiento delicado, mejorado por la práctica, perfeccionado por la comparación y libre de todo prejuicio. Y el veredicto unánime, dice, de tales jueces, dondequiera que se les encuentren, es la verdadera norma del gusto y de la belleza. Es decir, que la verdadera norma del gusto y de la belleza es sólo derivable para Hume de ese veredicto unánime de la coincidencia plena de los juicios de aquellos que cumplan estos requisitos, es decir, de aquellos críticos poseedores de un juicio sólido, de un sentimiento delicado y mejorado por la práctica, perfeccionado por la comparación y libre de todo prejuicio. Y ya casi para terminar, hay dos aspectos que creo son también especialmente importantes en el texto de Hume y que desde luego no quisiera que se quedara en el tintero. Por un lado, Hume retoma la idea de que la belleza depende en gran parte de la apreciación de relaciones, como se hace muy explícito en el siguiente fragmento. En todas las producciones más nobles de la genialidad humana, existe una relación mutua y una correspondencia entre sus partes y ni la belleza ni la deformidad pueden ser percibidas por aquel cuyo pensamiento no es capaz de aprender todas estas partes y compararlas entre sí con el fin de percibir la consistencia y uniformidad del conjunto. Esta idea de que la belleza depende en gran parte de la apreciación de relaciones había sido defendida también por Didé God en el artículo bello escrito por Didé God en la enciclopedia e incluido en el volumen segundo publicado en enero de 1752, un artículo sobre el que también dedicaremos una presentación. Por otra parte, Hume nos exige atender en el juicio de la obra a los fines o propósitos para los que ésta ha sido concebida. Leamos a este respecto lo siguiente. Toda obra de arte, dice Hume, responde también a un cierto fin o propósito para el que está pensada y ha de ser así considerada más o menos perfecta según su grado de adecuación para alcanzar este fin. El objeto de la elocuencia es persuadir, el de la historia instruir, el de la poesía agradar por medio de las pasiones y de la imaginación. Estos fines hay que tenerlos constantemente a nuestra vista cuando examinamos cualquier obra y debemos ser capaces de juzgar hasta qué punto los medios empleados se adaptan a sus respectivos propósitos. Por último, señala Hume dos fuentes de discrepancia acerca de las valoraciones de gusto que nos dice aunque sin duda no son suficientes para confundir todas las fronteras de la belleza y de la deformidad, sin embargo, a menudo sirven para marcar una diferencia en los grados de nuestra aprobación o rechazo. Una es los diferentes temperamentos de los diversos hombres y por ello escribe escogemos a nuestro autor favorito de la misma manera que seleccionamos a nuestros amigos por la similitud de temperamento y de carácter. Así como añade Hume por lo que tiene que ver con su edad de manera que un hombre joven cuyas pasiones son más intensas será mucho más afectado por imágenes de amor y tarnura que un hombre de edad avanzada quien disfruta con las reflexiones prudentes y filosóficas respecto a la conducta y a la moderación de las pasiones. A los 20 años dice Hume Ovidio puede ser el autor favorito Horacio podrá ser nuestro autor favorito a los 40 y posiblemente Tácito lo será a los 50. En tales casos sería vano añade Hume esforzarnos por penetrar en los sentimientos de los demás y desviarnos de aquellas tendencias que son naturales en nosotros. Como segunda fuente de discrepancia acerca de las valoraciones de gusto que insisto en ello para Hume no son en cualquier caso suficientes para confundir todas las fronteras de la belleza y de la deformidad pero que sí que pueden desde luego marcar una diferencia en los grados de nuestra aprobación o rechazo sellarían los hábitos y opiniones particulares de cada época y de cada país. Así leemos lo siguiente Nos agradan más en el curso de nuestra lectura las escenas y personajes que nos recuerdan los que encontramos en nuestra propia época y país frente a aquellos que describen un conjunto diferente de costumbres. Y continúa Hume No nos resulta fácil adaptarnos a la simplicidad de los antiguos cuando se nos describen princesas trayendo agua del arroyo y reyes o héroes aderezándose ellos mismos sus propias vituallas. Podemos admitir en general que la representación de tales hábitos no es una falta del autor ni un defecto de la obra pero no nos conmueven de un modo tan sensible. Esta es la razón termina Hume por la que la comedia no es transferible de una época o nación a otra. De manera nos dice que a un francés o a un inglés no les agrada o no les podría agradar la Andria de Terencio o la Clicia de Maquiavelo ya que la noble dama dice Hume de la que trata la obra nunca aparece en escena sino que se mantiene siempre oculta cosa apropiada dice Hume para el humor reservado de los antiguos griegos y de los modernos italianos un hombre culto y reflexivo dice puede aceptar estas peculiaridades y usos pero un auditorio popular nunca puede desviarse tanto de sus ideas y sentimientos usuales como para que le agraden escenas que no tienen nada en común con ellos. Bueno estas consideraciones en torno a las fuentes de discrepancia acerca de las valoraciones del juicio de gusto en una dimensión psicológica y en otra dimensión histórico geográfica cree Hume que quizá podrían ser realmente útiles al examinar las viejas ya controversias acerca de lo antiguo y de lo moderno. Hume se está refiriendo aquí al llamado debate de los antiguos y los modernos también conocido como la querella de los antiguos y los modernos una serie de diatribas que fueron catalizadas a finales del siglo XVII sobre todo en una publicación en 1688 de la obra que vemos en la imagen de la obra de Charles Pégo Comparación entre Antiguos y Modernos un debate que además muy pronto pasó también a Inglaterra el grupo de los antiguos estaba recordemos conformado por aquellos para los que los artistas de la antigüedad eran límites insuperables un grupo apoyado en Francia por ejemplo por Jean Racine Jean de la Fontaine o Jean de la Brugière entre otros muchísimos mientras que el grupo de los partidarios de lo moderno estaría apoyado por pensadores como Bernard Lebovi de Fontenelle o Jean de Marais entre otros muchísimos para Hume en estas diatribas a menudo encontramos nos dice que una de las partes disculpa los aparentes absurdos de los antiguos como debidos a los hábitos de la época y que la otra se niega a admitir tal disculpa o al menos la admite sólo como apología del autor y no de la obra en mi opinión concluye Hume las fronteras adecuadas de esta cuestión raramente han sido fijadas entre las partes contendientes por último por último ya quisiera hacer mención a un aspecto al que hace referencia Hume en otro de sus más conocidos textos sobre la simplicidad y el refinamiento en la literatura publicado en 1742 un texto en el que se aprecia como en Hume subyace el convencimiento de que todo el mundo acepta que la belleza al igual que la virtud reside siempre nos dice en un término medio pero la gran cuestión es dónde se emplaza este medio y nunca puede ser suficientemente explicada por medio de razonamientos generales un texto en el que Hume reconoce que en crítica literaria no hay tema más debatido que el de la adecuada proporción de simplicidad y de refinamiento en la literatura Hume ciertamente siempre consideró que había que estar más prevenidos contra el exceso de refinamiento que contra el de simplicidad pues el exceso en el refinamiento es a la vez decía él menos bello y más peligroso que el exceso en la simplicidad una búsqueda del término medio que hizo que Hume admirara mucho de hecho a Virgilio y también a Racine autores que en su opinión eran los más digamos centrados o los más cercanos al centro y también los más alejados de los extremos ciertamente Hume fue un convencido de las cualidades de la simplicidad como deja patente en la siguiente afirmación con la que ya termino esta presentación escribe Hume las obras que leemos con más frecuencia y que todo hombre de buen gusto conoce de memoria poseen el atractivo de la simplicidad de la simplicidad se ha seguido de la simplicidad de la simplicidad Gracias.